Nada, nada Suerte que en mis horas has nacido Que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido Por tomar tierras extras No podemos quedar los hombres solo Por ir a contar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerolorelore Lerolorelore Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Uuu Oh 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 Suerte que es tener labios y veros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que haré las piernas firmes para correr si un día se falta Y estos dos ojos que me dicen que me lloré cuando te vayas Lerololero lere, lerolero lere, sabes que estoy en tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Lerolore, 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 sabes que estoy a tus pies Lerolore, lorolore, la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy en ese cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida en lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy en ese cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Oh 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 ¡Ahhh!